¡A la paz, siempre a Dios, su santo nombre para siempre celebrar! ¡A la paz, siempre a Dios, su santo nombre para siempre celebrar! ¡Y de todos sus grandes beneficios no olvidéis jamás! ¡Perdona tus muchos pecados y todas tus dolencias sanas! ¡Perdona tus muchos pecados y todas tus dolencias sanas! ¡Así tu alma colpa de beneficios! ¡Así tu alma colpa de beneficios! ¡Amén! ¡Así tu vida rescata del hoyo y de corona de favores! ¡De misericordias y de favores! ¡A la paz, siempre a Dios, su santo nombre para siempre celebrar! ¡A la paz, siempre a Dios, su santo nombre para siempre celebrar! ¡A la paz, siempre a Dios, su santo nombre para siempre celebrar! ¡A la paz, siempre a Dios, su santo nombre para siempre celebrar! ¡A la paz, siempre a Dios, su santo nombre para siempre celebrar!